santo es el señor dios de los hombres es el señor santo es el señor dios de los hombres es el señor dios hizo el mar hizo el cielo hizo la tierra dios hizo al hombre dios es amor santo es el señor dios de los hombres es el señor santo es el señor de los hombres es el señor